¡Uu, uu, 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 uu! Pretendí disimular y ocultar lo que siento por ti Pero así no soy feliz Te amo tanto que... ¡Uu, uu, uu! Te deseo tanto amor Pretendí disimular y ocultar lo que siento por ti Pero así no soy feliz Te amo tanto que... Te amo tanto que... Te amo tanto que... Te amo tanto que...